Música Cristo me halló, errante y peregrino Él me encontró, hundido en el error Él transformó mi vida y mi destino Gloria a su nombre, por este sufrir mi amor Yo quiero amarle Porque salvo mi alma Quiero entregarle todo mi corazón Él me guiará con tierna y dulce calma Y para siempre me dará su protección Gloria a ti, Señor, que es media Porque, Señor, tú dices en tu palabra Que el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Padre, gracias, Señor, por esas promesas divinas Vaya, Señor Va a caballos por sendas peligrosas Y sin saber que ofendí a Dios Él extendió su mano milagrosa Me dio su gracia cuando oí su tierna voz Yo quiero amarle Porque salvo mi alma Quiero entregarle todo mi corazón Y Él me guiará con tierna y dulce calma Y para siempre me dará su protección ¡Aleluya! ¡Aleluya!